Bueno, este es un curso de fuego que se hizo el día de la fecha con toda la brigada de hoteles 4, 5 estrellas y empresas grandes como el Lutifresor y Guasú, Argentina, donde tienen movimientos masivos de gente. Se hizo, ellos vinieron los gerentes con los personal de seguridad y mantenimiento, son los que están cursando el día de hoy con este curso. Esto lo implementó personal de defensa civil, que también en conjunto con personal de bomberos, que le da el entrenamiento a esta gente. Es para ver el nivel de capacitación que ellos tienen, para aportar toda la capacitación que tiene el bombero, porque ellos son los que hacen la primera respuesta en caso de una emergencia dentro del lugar de trabajo. Bueno, ¿y qué implica esto en el sentido de, o sea, servicios de emergencia, rescates, qué más? Hoy es una clase, pura y cruzadamente, lo que es fuego. Esto se va a hacer todos los meses, ya van a haber otras clases que se va a tocar lo que es primer auxilio, rescate. Hoy es todo lo que es fuego para que ellos vean. Porque ellos, hay empresas que no cuentan con los uniformes que cuenta el personal de bomberos que de protección. Entonces ellos, el día de hoy, con fuego real, ellos están sintiendo en la piel el calor y la temperatura que irradia esto, y la necesidad de tener un equipo completo para el trabajo en esta índole. Y de paso, saber qué hacer, ¿no? Exactamente. Eso es, pura y cruzadamente, para hacer una primera respuesta, como nosotros explicamos ya el día de hoy. Y cuando llegue el personal de bomberos, ellos nos puedan explicar el trabajo que hicieron y lo que se debe seguir haciendo, que lo va a hacer el personal de bomberos. Bueno, ha sido una experiencia bastante interesante. Tuvimos una charla teórica con el personal de Defensa Civil en la mañana, lo que fue introducción a lo que es distintos tipos de fuego y distintos tipos de matafuegos y cómo combatirlos. Y a su vez, bueno, escuchamos la opinión de distintas personas de distintos hoteles también. Bueno, ¿cómo lo toma el personal en el transcurso del día? ¿Cómo lo están pasando? Y lo que es la práctica es bastante interesante y se han entusiasmado bastante. Eso motiva mucho al personal para seguir practicando en lo que es el caso del Hotel Esturión, para formar una brigada bastante eficaz a la hora de resolver algún siniestro o incidente. Es así. Uno nunca sabe lo que puede llegar a pasar, más allá de que todas las condiciones estén bien. Y esto es más que importante para toda la gente que está allá hace mucho y la que va ingresando también. Exactamente. Acá tenemos brigadistas que tienen como 8 o 10 años en el hotel y todavía siguen motivados. Y más aún con estas capacitaciones que van a seguir supuestamente mensualmente, así que eso los motiva aún más. Bueno, estamos con Daniela Boggiano de Casino. Bueno, Daniela, contanos cómo estás viviendo esta experiencia. Bueno, de verdad que es una experiencia súper interesante, una gran oportunidad que me ha dado el Hotel Casino, donde uno aprende muchísimas cosas, tanto para la vida cotidiana como para el resto, ¿no? De poder colaborar y ayudar en algún evento en el cual sea necesario. Esto es verdad, Daniela, porque nosotras como mujeres, como amas de casa, también nos viene bien. Sí, totalmente. Totalmente. Convivimos todo el tiempo con cosas de riesgo de las cuales a veces no tomamos conciencia. Y bueno, esto es algo más. Ojalá haya más mujeres que se sumen y, bueno, podamos formar un buen equipo. Bueno, esto se merece también, obviamente, el acompañamiento de los gerentes, de los propietarios, por el equipo que deben de tener. Totalmente, totalmente. Contamos con los mejores equipos en el hotel para poder solventar cualquier incidente que ocurra. Bueno, ya entraste, vas a entrar. ¿Qué haces? Bueno, ya participé en algunas prácticas y ahora, bueno, vamos a participar de lo que es la entrada en el túnel. Bueno, ¿estás preparada o estás con miedo? No, totalmente preparada. De verdad que quienes nos instruyen nos dan bastante valor.